Pues bueno Sandy, primero de todo agradecerte que estés aquí con nosotros y bueno, me gustaría para la gente que no te conoce, sobre todo en tus inicios y demás tú empezaste a jugar al fútbol porque tu padre era entrenador, tus hermanos también jugaban al fútbol pero a mí me gustaría que me contaras primero de todo cómo recuerdas tu día a día cuando eras niña jugando al fútbol con ilusión, con ganas, para divertirte y sin ningún objetivo de llegar a ser futbolista profesional Sí, la verdad que cuando era niña siempre soñaba de jugar al fútbol he vivido con una familia que todo amó al fútbol, mi padre tenía el club, mis hermanos jugaban todos al fútbol y yo soy la más pequeña y entonces cuando he llegado era como, wow, dentro de una familia de fútbol y luego nada, siempre quería estar con el balón en el pie, siempre quería jugar al fútbol con mis amigos y al final creo que era mi destino jugar al fútbol y sin pensar a nada más Te quería preguntar también, Sandy, por eso, porque tú hablas, no quería pensar en nada más que jugar al fútbol pero cómo y cuándo te diste cuenta de que realmente querías ser jugadora de fútbol que quería dedicarte a esto ya profesionalmente, que querías hacerlo tu modo de vida Es que cuando él no podía jugar con los chicos me acuerdo que mi madre me ha dicho, es que ahora tenemos que cambiar un equipo porque tiene que jugar con las chicas y yo al principio no quería porque me gustaba tanto mi equipo y siempre jugaba con mis amigos, con todos los chicos que conocía desde muy pequeña entonces no quería salir y luego tenía que elegir un equipo y como solo había, o sea, había Montpellier, lo más cerca de mi casa entonces me fui a Montpellier a jugar con las chicas y entonces ahí he visto que había un equipo más profesional que se podía convertir solo a jugar profesionalmente y eso yo no lo sabía antes entonces fui ahí cuando he llegado a Montpellier y que conocí a todo el mundo profesional ¿Cómo recuerdas esa etapa, Sandy? Porque claro, al final te llevas en Montpellier 7-8 años cerca de tu casa, cerca de tu familia ¿Cómo recuerdas esa etapa de ir creciendo poco a poco futbolísticamente hablando? Es que he jugado 10 años en Montpellier Cuando he llegado tenía 14 años y al final era muy pequeña para pensar a otra cosa y al final a mí me gustaba tanto el fútbol que me dedicaba solo en eso y luego, bueno, he pasado muchas etapas en mi vida profesional y personalmente y he aprendido muchísimo y me ha gustado mucho porque es un club muy familiar y del principio el presidente siempre estaba conmigo siempre me ayudaba por todo y al final eso me acordó muy buenos recuerdos ahí en Montpellier porque hemos ganado títulos con un sub-19 con un grupo fantástico entonces he vivido muchos momentos muy bonitos con el Montpellier Hablando del Mundial ahora, Sandy, me gustaría que me hicieras un poco una valoración del Mundial que hiciste con Francia bueno, del equipo y demás en conjunto y sobre todo, ¿qué crees que le faltó a la selección para avanzar a la siguiente fase tras perder en penaltis contra Australia? que es cierto que es la lotería, que eso es suerte pero ¿qué faltó en ese partido para que Francia pudiera avanzar a semifinales? Sí, bueno, nos faltaba algo muy pequeño porque al final sabes que si no ganan en el partido al final te falta algo porque te pasa el penaltis y bueno, eso es como la lotería pero bueno, creo que habíamos cambiado el staff técnico muchos meses, o sea, pocos meses antes y no podíamos trabajar o sea, hemos mejorado un montón pero no podíamos trabajar en el campo todo lo que queremos y creo que al final nos ha faltado una pequeña cosa y ahora tenemos tiempo para trabajar bien en el campo también que él puede nos aprender mucho más en el campo tener un estilo tener una filología y bueno, eso seguro que estamos en el buen camino porque lo que hemos construido con un grupo en este mundial ha sido muy bueno entonces nos falta solo un poco Te quería preguntar también Sandy, ¿tú qué te llevas personalmente de este mundial? De un mundial que se hace en Australia y Nueva Zelanda que bueno, que goleadas caes en penaltis ¿qué te llevas tú como jugadora profesional? Yo la verdad que he vivido un mundial increíble al final hemos vivido con este grupo hemos vivido momentos muy bonitos por ejemplo el partido de Francia-Brasil va a ser un recuerdo muy bonito en mi vida y bueno al final con el ambiente de Australia fue muy bonito y yo también he vivido un mundial mi primer mundial jugando y al final cuando cuando coges minutos así pues gana muchas experiencias y ahora sí que me va a ayudar en mi carrera Te quería preguntar también Sandy la National League la Liga de las Naciones que ahora se ha llevado al fútbol femenino tú como futbolista profesional que has vivido todo el recorrido del fútbol femenino en España, en Francia, en Europa ¿cómo ven? ¿qué opinan? mejor dicho de que estos torneos también lleguen al fútbol femenino Sí, eso al final ayuda al fútbol femenino es que nosotros queremos eso queremos jugar partidos muy importantes antes teníamos partidos amistosos pero son muy diferentes al final ahora tenemos partidos importantes que vas a jugar con mucha exigencia que tienes que ganar sí o sí para ganar un título o para calificarte para los olímpicos salvo que nosotros estamos clasificados pero nosotros vamos a jugar para ir a lo mejor y para ganar este sofeo también Ahora os enfrentáis, Sandia, a Portugal y a Austria ¿cómo afrontáis este partido? porque es lo que tú me dices quizás seguir cogiendo ritmo coger buenas vibraciones con el nuevo cuerpo técnico Sí, al final podemos salir en el campo y aprender mucho más porque al final tenemos un año para preparar bien los olímpicos y al final son partidos contra equipos muy buenos con un nivel alto y al final eso te ayuda a crecer con el equipo y esto nos va a ayudar mucho para nosotras para el cuerpo técnico para todo el mundo Sandi, me dijiste hace creo que 4 o 5 meses que hicimos una entrevista para Madridista Real que tu sueño o uno de los sueños que te quedaban por cumplir era ganar un título con el Real Madrid ¿no? esta temporada habéis estado a puntito además marcaste la final contra el Atlético de Madrid pero se os escapó también en penaltis ¿cómo lo viviste tú esa final de la Copa de la Reina? bueno, al final yo creo mucho al destino y al final para mí si no teníamos que ganar pues no teníamos que ganar al final era así podíamos ganar y al final bueno lo que ha pasado en este partido fue cruel pero creo que por el grupo hemos aprendido muchísimo y seguro que nos va a ayudar para crecer juntas y este año tenemos muchos objetivos y vamos a pelear por cada por cada trofeo por eso te quería preguntar ya para finalizar Sandy por esta siguiente temporada personalmente a nivel individual ¿cómo lo afrontas tú? y también ¿cómo piensas que lo afronta el equipo? ¿qué objetivos os habéis marcado? sí, personalmente me siento bien ahora es mi segundo año en el club entonces tengo más ¿cómo se dice? ¿Ripérez? no ¿Ripérez? o sea hay confianza sí, más confianza y conozco a muchas jugadoras y ahora tenemos una base que estábamos muchas el año pasado y sabemos cómo cada una juega y creo que eso nos puede ayudar mucho este año al final hemos tenido tres, cuatro jugadoras más para ayudarnos para crecer pero tenemos una base muy importante por el equipo y creo que trabajamos desde que he llegado después del mundo trabajamos súper bien la verdad que podemos esperar algo bonito así de esta temporada chau 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 ¡Gracias!